El sábado anterior logramos un importante resultado operativo en nuestra comuna número 5. Desarrollamos dos órdenes de allanamiento en contra de tres actores delictivos que estaban afectando a nuestra población en las comunas 4, 5, 6 y 8 de la ciudad de Popayán por hurto a motocicletas mediante la modalidad de atraco. Con esta actividad investigativa logramos sacar de nuestras calles tres sujetos que de manera reincidente estaban afectando la tranquilidad pública mediante esta conducta criminal. Gracias a la ciudadanía por brindarnos la información oportuna que nos permite desarticular este tipo de estructuras dedicadas al hurto en nuestra ciudad. Seguimos trabajando. Implacables contra el delito. Las tres personas que fueron capturadas habían cometido delitos de hurto, cumplieron sentencia condenatoria en el año 2022 y continuaron realizando estas actividades delictivas en nuestra área metropolitana. Por esa razón se les corrió traslado de escrito de acusación por el delito de hurto calificado y agravado. No se allanaron a los cargos y el juez constitucional les impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario en atención a que se trata de personas reincidentes y proclives a esta conducta punible. De esta manera, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Administración Municipal y la Fiscalía General de la Nación les sigue hablando con resultados a los ciudadanos para garantizar y preservar esa seguridad ciudadana en la ciudad de Popayán.